Mientras tanto, vamos a ver lo que está pasando con un juez. Vamos a ver lo que está pasando con un juez, que ahí nos referimos al caso del magistrado Consoró. El Ministerio Público dijo que está investigando a Juan Francisco Rodríguez Consoró, suspendido por irregularidades en sus funciones. Y ya este caballero adelanta una condena pública contra un juez, porque ya este caballero Camacho dice que el señor es culpable, que hay indicios de su culpabilidad. Que se está investigando, pero él es culpable. Es decir, vulnerando totalmente, no importa que sea un juez, no importa que sea un juez. Entonces, miren, ¿qué es lo que está planteando? Veamos esta crónica, por ejemplo, de Loida Peña, que dice lo siguiente. En la investigación de qué sujeto el juez de atención permanente del Distrito Nacional, Juan Francisco Rodríguez Consoró, hay indicios, entre comillas, de que se trata de una estructura en la que podrían haber personas de diferentes naturalezas vinculadas, reveló ayer el titular de la Procuraduría Anticorrupción, Wilson Camacho. Dijo que el Ministerio Público abrió la investigación del caso, atendiendo una solicitud que hace unos meses le hizo la Inspectoría General del Poder Judicial. Fue el 21 de junio de este año, cuando el órgano dependiente de la Suprema Corte de Justicia, y que dirige Jacinto Castillo Moronta, le envió al PETCA el informe de una investigación previa que hizo, por entender que las acciones realizadas por el juzgador Rodríguez Consoró, pueden conformar un tipo penal. Bueno, de lo que se trata es de lo siguiente. Esto es una acción totalmente temeraria de advertencia a los jueces. Ustedes, ustedes o se convierten en sello gomígrafo del Ministerio Público o se exponen a desconsideraciones como esta. Porque, señores, ya no importa que cuando se haga la investigación pase con el magistrado Consoró, como ha pasado con otros magistrados, que han sido totalmente descargados, que han probado la falsedad de las acusaciones, pero ya nadie recoge esa imagen de que Consoró no es un juez corrupto, porque el Ministerio Público ya lo publica, lo presenta ante la sociedad, sin haber concluido una investigación, como una persona corrupta. Ya, ya el daño está hecho. Y los otros jueces ahí están recibiendo claramente la advertencia. Y el caballero que está al frente de la Suprema Corte de Justicia ha sido muy tímido en defender la dignidad de la justicia. Muy tímido, Luis Henry Molina. Por miedo. Por miedo. Se ha metido en miedo ahí. Y ha sido sumamente tímido. Ha permitido, porque yo creo que ningún otro presidente de la Suprema Corte de Justicia habría permitido tanta desconsideración contra la justicia. No la había permitido. Pero él está lleno de miedo ahí. Y permite que le echen todo lo que quieran echarle encima al Poder Judicial. Todo lo que quieran echarle encima. Hasta que se produzcan chantajes y amenazas como este. Porque cualquier juez puede ser investigado, señores. Cualquier persona puede ser investigada, pero es una investigación. Y eso se mantiene en secreto, se mantiene sin divulgación. Porque es una investigación que se supone que debe estar regida por el principio de objetividad. No. Yo estoy investigando, pero ya es de un ladrón. Yo estoy investigando, pero hay indicios de que es un corrupto. Yo lo estoy investigando, pero es un ladrón. Yo lo estoy investigando, pero es un corrupto. Y ya. Y ya. Entonces, si no hay quien defenda la dignidad de la justicia, imagínese usted. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién lo puede hacer? Eso, todo, el principal responsable de todos esos abusos que se cometen con la justicia es Luis Jerry Molina. Y el miedo con el que ha estado al frente de esa cuestión. Porque yo no sé qué es lo que la gente entiende de un bendito cargo. Porque uno está en una función y usted está en función de su dignidad, de que usted cumple con su deber, de que usted cumple con ese. Porque usted no puede estar en una cuestión con miedo. A que me muevan. Pero que lo muevan, entonces. Bueno. Quiero hablar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!